¿Qué es la Carta Pública? El momento del accidente aéreo en el que murió su hija, junto con su esposo, el ex senador Rafael Moreno Valle Rosas, el pasado 24 de diciembre. En la misiva también arremete en contra Luis Miguel Barbosa Huerta, excontrincante político de la panista y quien sigue buscando llegar a casa Puebla a través de Morena, al señalar que tiene las manos manchadas de sangre y, pese a ello, siga con pretensiones de gobernar la entidad. La Madre de la Expanistas también cuestiona al Movimiento Regeneración Nacional por promover a quien generó odio y enfrentamiento entre los poblanos. ¿Cómo es posible que el señor Barbosa haya declarado que ese era uno de los magnicidios en México y no se le haya iniciado investigación ante esa aberrante afirmación? Se lee en la carta. La misiva publicada en el Sol del Puebla, dirigida al presidente de la República y a la secretaria de Gobernación, acusa a Barbosa de burlarse y lucrar con la tragedia, declaró casualmente un día antes del anuncio de la Reserva de la Información, que fue el destino, la fatalidad fuerzas que no podemos explicar, las que provocaron la muerte de la de la gobernadora de Puebla. Marta Erika Alonso, lo que le dio la oportunidad de competir por Casa Puebla. Aquí la carta.